Presentando su plan de gobierno denominado La Nueva Vía, el candidato a la presidencia municipal de Torreón por la coalición del PRI, Miguel Meriayub, se reunió con más de mil alumnos, maestros y personal de la Universidad La Salle Laguna como parte de sus actividades de campaña. El aspirante de la coalición Vamos Torreón dijo que este plan de gobierno representa el camino hacia un nuevo modelo de ciudad y dio a conocer el lanzamiento de un libro con el mismo nombre. A los jóvenes les propuso mejorar las condiciones que propicien las inversiones y la generación del empleo. Meriayub destacó que no piensa en la reelección y que solo quiere trabajar por un Torreón diferente. Horas más tarde, en el mismo foro, Jorge Sermeño Infante de la coalición del PAN dijo que es importante acercarse y hablar con toda sinceridad y congruencia para que puedan estar conscientes de la importancia que tiene su participación en los procesos y en toda actividad política. Propuso empleo y mejores oportunidades para que Torreón siga siendo una ciudad en desarrollo y los egresados de las universidades no se sigan trasladando a otros estados en busca de un trabajo.